¿Qué tal? Muy buenas, vamos a hacer un problema de pH, un problema muy sencillito en el cual tenemos un ácido, el ácido cloracético, una disolución 0,1 molar, nos dan la constante de acidez, 1,35 por 10 a la menos 3 y me piden el pH. Bien, una vez tenga el pH en el apartado B, calcularé qué masa tengo que poner de ese ácido para cuando la ponga en 100 mililitros de agua tener un pH de 1,5. Vale, vámonos por el A y luego seguimos adelante. Para calcular el pH de un ácido débil debemos a partir de la concentración plantearnos la ecuación de equilibrio. La ecuación de equilibrio en la cual el ácido cloroacético ClCH2COOH lo ponemos en disolución acuosa, reaccionará con el agua, actuando el agua por tanto como base, y se establecerá un equilibrio ácido-base cuya constante de equilibrio K sub A, constante de acidez. En la derecha vamos a tener el cloroacetato, la base conjugada del ácido cloroacético ClCH2COO- también en disolución acuosa y el agua al perder el protón, perdón, el ácido cloroacético al perder el protón se le da al agua y me quedan los protones H3O+, en disolución acuosa. Fíjate que este ácido provoca el aumento de la cantidad de protones en disolución y por lo tanto vamos a tener un pH menor que 7. Eso es lo esperado. Bien, sabemos la concentración inicial del ácido, la vamos a poner aquí. Aquí inicialmente tenemos 0,1 molar de ácido, no tenemos nada de los productos y esto va a ser mi inicio. Claro, esto va a reaccionar, el ácido cloroacético va a reaccionar con el agua, vamos a poner una segunda fila. Aquello que reacciona, no sé cuánto reacciona, por lo tanto le voy a poner una X, de aquí no puede reaccionar porque no tengo nada. Lo que sí que sé es que una vez se formen los productos, tercera fila, se forman los productos, lo que sí que sé es mirar la estequiometría de la reacción, por lo tanto la reacción dice que por cada mol de cloroacético se forma un mol de la base conjugada y un mol de protones. Luego si hemos dicho que reaccionan X del ácido, se formará la misma cantidad de cloroacético, perdón, de cloroacetato y de protones, X y X. Bien, ¿qué nos queda en el equilibrio? En el equilibrio nos quedará lo que teníamos al principio, el 0,1 molar para el cloroacético, menos lo que ha desaparecido que hemos llamado X. De la base conjugada nos queda X, X también de los protones, que es lo que se ha formado. Para calcular el pH, que es lo que nos piden, necesitamos la concentración de protones. Aquí tenemos la concentración de protones, luego necesitamos X. Vamos a calcular la X planteando la constante de equilibrio. La constante de acidez, K sub A, será. En el numerador vamos a poner las especies que tenemos a la derecha como productos. Cl, CH2, CO o menos, el cloroacetato, la concentración de protones, H3 o más, el agua, fíjate que no la estamos considerando, porque las sustancias puras no intervienen aquí en el equilibrio, y aquí en el denominador el ácido cloroacético, Cl, CH2, CO o H. Vale, ¿de aquí qué sabemos? Sabemos el valor de la constante, nos lo dan en un enunciador, aquí la tienes, 1,35, 1,35 por 10 a la menos 3. ¿Qué tenemos en cuanto al equilibrio del cloroacetato y los protones? Lo que tenemos aquí a la derecha, X por X, X al cuadrado. Y en el denominador tenemos la concentración en el equilibrio del ácido cloroacético que es 0,1 menos X. Vale, ahora se me plantea el dilema si despreciar esta X frente a la concentración inicial de ácido. Por término general, si tenemos poca diferencia entre la constante de acidez y la concentración inicial de ácido, de hecho aquí tenemos un 10 a la menos 3 y aquí tenemos un 10 a la menos 1, pues no lo voy a despreciar. En este caso no la voy a despreciar. Si no lo desprecio, me queda una ecuación de segundo grado que la tengo por aquí. Con esa ecuación de segundo grado calculamos X. Esta X me sale, no te resuelve la ecuación, te doy el resultado, 0,0196 molar. Y esto es la concentración 0,1,096. Perdón, me he dejado un 0, no nos equivoquemos, que si no luego el resultado final se me irá. Vale, 0,010,096. Esto es la concentración de protones en mol litro. Vale. Calculamos entonces, ya tenemos X, tenemos la concentración de protones, pues nos queda calcular el pH, ¿no? El pH va a ser el menos el logaritmo de la concentración de protones, vamos a ponerlo todo y sustituimos. Igual, al menos el logaritmo en base 10 de 0,01096 y me sale un pH de 1,96. pH 1,96. Vale. Por curiosidad, si quieres, despreciando esta X, ¿vale? Lo tengo resuelto también, se me va muy poquito. Despreciando la X me sale 1,94. Evidentemente, el cambio es muy pequeño, pero en este caso he preferido no quitarla, aunque el cambio es muy pequeño. Voy a considerar como factor final, como el pH final 1,96. Este voy a considerar que es el valor correcto para este problema. Vale, ¿qué más? Ya tengo el pH de la disolución. Luego, si pongo una concentración 0,1 molar, de este ácido me sale una concentración de pH 1,96. Me voy al apartado B. En el apartado B quiero un pH que sea 1,5. Luego, creo que para tener un pH 1,5 tengo que cambiar la concentración que yo tenía al principio. Vamos a calcularla. Porque conociendo esta concentración, yo sabré qué masa de ese ácido tengo que poner para tener un pH 1,5. Es decir, vamos allá. Vamos a ir al revés. Es decir, si tengo un pH 1,5, con este pH voy a calcular la cantidad de protones de H3 o más. Que va a ser 10 elevado a menos 3, 3 no, 1,5. 10 elevado a menos 1,5 me sale 0,0316 molar. Ahora, esta es la nueva concentración de protones. Voy a borrar por aquí y fíjate que voy a hacer lo contrario. Porque la tabla va a ser exactamente la misma. Pero voy a ir al revés. Vamos a borrar por aquí, por aquí, por aquí. Vale. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Tengo la misma tabla, pero ahora acabo de calcular la concentración de protones. Luego esto es X. Estoy aquí. Estoy aquí. Lo que pasa es que ahora la concentración inicial no puede ser 0,1. Ahora la concentración inicial no la sé. Porque si es 0,1 el pH me salía 1,96. Luego a la concentración inicial la voy a llamar C. C, llámala como tú quieras, pero no la sabemos. Luego lo que yo quiero calcular es esta C. Esta concentración inicial que tengo aquí en la constante de equilibrio. Vale. Si yo conozco la X es muy fácil calcular C. Y la X la conozco porque la he deducido a partir del pH. Vamos a sustituir los valores. Arriba en el numerador X al cuadrado, o lo que es lo mismo, 0,0316 al cuadrado. Y abajo C menos 0,0316. Bien. Despejar la C te la dejo a ti. Pero te digo el resultado. C sale 0,7719. 7,719 mol por litro. Vamos a ver esto. ¿Qué significa que hemos calculado? Vale. Volvemos entonces. Si yo pongo cloroacético con una concentración C de 0,7719 molar, entonces obtengo un pH de 1,5. Eso es lo que yo tengo. Claro, yo tengo la concentración en moles por litro, pero en realidad en mi disolución no voy a tener un litro. En el enunciado me dicen que haga únicamente 100 mililitros. Luego tendré, no estos moles. Voy a calcular cuántos moles tengo realmente y a partir de ahí los gramos. Vamos a hacer entonces los factores de conversión correspondientes. Hemos dicho que voy a hacer una disolución con 100 mililitros. Vamos a hacerlo. 100 mililitros de disolución del ácido. Vamos a poner aquí ácido por no poner toda la fórmula. Factor de conversión. Nos vamos aquí a la concentración. Si yo tuviera 1000 mililitros de esta disolución de ácido, tendría que poner 0,7719 mol de este ácido. Luego, haciendo este factor de conversión, acabando aquí, calcularía los moles de ácido que tendría que poner para tener 100 mililitros. Claro, yo no quiero moles. Me están pidiendo no moles, me están pidiendo masa. ¿Y cómo transformo los moles en masa con la masa molar? Siguiente factor de conversión. Sigo por aquí abajo. Si aquí arriba tengo moles de ácido, abajo también. Por cada mol del ácido cloroacético, vamos a poner la fórmula, la masa molar es de 94,5. Un mol de este ácido pesa 94,5 gramos. Luego, si hago esto, me sale un resultado de 7,29, 7,3 gramos del ácido cloroacético. Este es el resultado final y pensemos qué es lo que significa. Significa que yo cojo 100 mililitros de agua, lo que me está diciendo el enunciado, le pongo 7,3 gramos del ácido cloroacético, obtendré una concentración de 0,7719 mol litro y esa concentración me dará un pH 1,5. Bueno, este es el problema. Espero que te haya servido. Si es así, cualquier comentario lo pones aquí abajo. Venga, al lío.